Amigos, buenos días, buenos días, buenas tardes, vamos a ir con Tali, porque Tali quiere ser pelirroja, dijo ya, yo quiero ser pelirroja, Gilbert, entonces vamos a, le trajemos su pintura, y la gente no me da el pase, sigue pasando, pero bueno, y aquí venimos a su casita, y pues, como te digo, les traigo la pintura, y unos zapatos que me pidió, y bueno, unas cosillas aquí, así es que nada más quiere dejarme voltear, tirarme la U, así está la cosa, ay, no era yo, no era yo, perdóneme, me asusté, era el de la onda, bueno, vamos a bajarnos con Tali, a ver primero, a lo mejor no está, a ver, si está primero y luego ya le damos ¿quién está pitando? bueno disculpe mi amigo porque aquí todo es en vivo todo es live en vivo ¿quién está pitando? imagínate que en tu casa te estén pitando así con ese no, con ese claxon tan feo dijeras tú, pues se oye bonito ¿verdad? acá, pero Dios mío es la que pitó desde la moto se hizo así desde la moto y todo estrellita ay mi niña ya está la estrellita bueno, se va a enojar Tali, vine contigo ves primero hola Vitali fui con tu hermana vengo de con tu hermana con la sandrita, toma mira nomás mira nomás ¿quién es la sandra? yo es la cuñada taliquis te traje unos zapatos muy bonitos y te traje otros ok así es que pues ahí está y la y la de esa y la muchacha ¿la muchacha de aquí? no, es el Héctor no, la tu amiga ah, no, hoy no vino hoy no vino te traje esta camisa que es mía ajá puedes andar con ella así ajá como batita a todo dar ¿qué te parece? de darte todo a la a la a la morrón ¿ese anillo? ajá el anillo ah, se lo doy como de que tú se lo das ajá ay, gracias un amigo miren un amigo qué bonito muy bien Tali lo voy a guardar aquí esta también así ok oye, dale uno de este por si ya lo quieres ver por si no lo ves muy bien amacito Tali ¿tienes mucha hambre? si ve la tinta lo que me gustó chichas ¿qué quieres que te traiga? chichas chichas ¿qué es eso? no de esos guinis ¡ah, salchichas! yo estoy espérenme, espérenme, espérenme si